El Peluca sabe ¿Viste cómo venía? ¡Ese lo buscó! Es todo un profesional Mis amigos me llaman La Roca Madre mía, ¡Ese se cayó de culo! No te preocupes, estarás bien ¿Te gusta pelear? ¡Ese no lo pega duro! ¡Sobre todo en la cara! 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 Me llaman... ¡Rango! No, 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 no. ¿Ya vieron? ¡Nadie puede contra éste! ¡El peluca! ¡Suscríbete!